Así es la ley, hay un ángel hecho para mí, llegó así, el tiempo se me fue, de algo Como llegó, y te fallé, te hice daño, tantos años yo Es el amor, pues uno tendría que responder, eso, exactamente eso, que es una fuerza incontenible Que lo hace uno vivir, pensar y soñar, 24 horas al día, a la persona que yo amo Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo, de nuevo Tú, te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rayas de dolor Porque tú eres, el ángel que quiero yo Tú te enamoraste de mi actriz Cuando eso es fatal, ya no sé qué hacer, ni a dónde ir Me fui frente a mí, y te siento cerca, pensando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Mi vida cambió, el ángel que quiero yo Te cuelas en mis huesos, dejándome tu beso, junto al corazón La claridad De saber que cuando nos acercamos Nos morimos La claridad Es por cambio, casi por amor Porque si acabas por lo único Que un canto para la vida es espada ¿Qué te va a poner? ¿Qué te va a poner? ¿Qué te va a poner? En esta nota Fue un enorme beso Del que nunca supo Como amarte El cachaco Me sacas de las malas Rayas de dolor Porque tú eres mi ¿Qué te va a poner? No es lo que vamos a hacer Mejor lo hagamos Por lo que no quiero yo ¿Qué te va a poner? ¿Qué te va a poner? Gracias.